Los líderes de la cumbia Los cumbia Música 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 Aquí de la pachanguera, ya llegó la barranera Aquí de la pachanguera, ya llegó la barranera Y dicen a la chica cuando la ven llegar Y se va a la pinta y comienza a bailar Y se si gente cuando baila cumbia Con todos los chavos les gusta bailar Camina usted, su cuerpo menea, 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 menea Música Hola que tal, yo soy Viviana Morales Y esta es La Pachanguera Y hoy nos vinimos a un lugar espectacular Y con esa vista impresionante Vamos a iniciar el programa Sean todos bienvenidos, esta es La Cabalgata De Uvita 2018 Música Ali de la pachanguera Ya llegó la barranera Ya viene la pachanguera Ya llegó la barranera Y se si gente cuando baila cumbia Con todos los chavos les gusta bailar Camina usted que su cuerpo menea, 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 menea Ahí viene la pachanguera, ya llegó la parrandera Ahí viene la pachanguera, ya llegó la parrandera Y esa racita de Guanajuato, también la baila Ahí viene la pachanguera, ya llegó la parrandera Menea, 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 menea Llegó la mera crema y nata de la cumbia Los líderes son los cerole ¡Suénale, mis hombres! ¡Los hombres! Ahí viene la pachanguera, ya llegó la parrandera Ahí viene la pachanguera, ya llegó la parrandera Me dicen a la chica cuando la ven llegar Y se va a la pista y comienza a bailar Ex exigente cuando baila cumbia Con todos los chavos les gusta bailar Camina usted que su cuerpo menea, 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 menea